El filme comienza con Claire Porter en una cama de hospital. Un policía la cuestiona sobre lo que puede recordar del asesinato de su familia en un campamento en Francia. Ella narra que una criatura desconocida atacó a Henry, su esposo, y a Peter, su hijo, tarde en la noche durante su viaje de campamento. La criatura atacó a Henry y a Peter, desgarrando y consumiendo sus cuerpos, dejando solo restos de sus ropas ensangrentadas. Tras este evento, comienza una serie de entrevistas mientras la prensa difunde varias declaraciones sobre la criatura desconocida responsable del asesinato de la familia Porter. Varias investigaciones después, la policía británica rastrea a un conocido agresor llamado Talan Wynne que vive cerca de la escena del crimen. Varios días después, una abogada medio americana, medio francesa llamada Catherine Moore y su equipo llegan para testificar sobre el supuesto asesinato cometido por Talan. Catherine conversa con Klaus, el jefe de la policía, e insiste en que su cliente Talan no puede ser sospechoso sin más investigaciones y no puede ser acusado solo con base en una filmación borrosa y en el testimonio de una Claire Porter herida. Más tarde, durante un interrogatorio entre Catherine y Talan, ella le informa que su madre y su padre están preocupados por él, pero la policía interviene y pide a Catherine que salga inmediatamente. Talan agarra su brazo, pero las autoridades piensan que está intentando atacarla. Gavin, uno de los miembros del equipo de Catherine, entra en pánico y agarra a Talan, quien lo muerde, pero pronto es detenido y electrificado por bastones de taser. Tras el incidente, Catherine, Eric y Gavin viajan a la selva donde se encuentra la casa de Talan. Cuando llegan al lugar, no esperaban que la casa de Talan fuera una cabaña en medio del bosque. Catherine y los demás entran en la casa y comienzan a hacer preguntas a la madre de Talan sobre su infancia y rutina diaria. La madre de Talan menciona una condición médica rara y hereditaria en su línea masculina, que hace que sus huesos sean largos, pero muy débiles, dándoles una estructura corporal alta, pero frágil. Mientras las personas conversan para entender más sobre el hombre, de repente alguien lanza una piedra a la ventana, rompiendo el cristal. Al recoger la piedra, descubren un mensaje escrito con tinta roja que dice, asesino, dejando a la madre de Talan emocionalmente triste por todos los que llaman a su hijo asesino. Catherine y su equipo salen y van a un café para descansar y discutir sobre la investigación. Después de algún tiempo, todos regresan a la oficina para descansar más e investigar la condición médica de Talan. Gavin llama a Eric y Catherine para informarles sobre su descubrimiento del caso médico raro de Talan. Gavin afirma que Talan sufre de porfiria, que hace que sus articulaciones y su cuerpo casi se quiebren al moverse, además de parecer muy peludo y tener huesos largos. Esta información fascina al equipo, ya que, con su gran estatura pero debilidad, ¿cómo podría atacar a alguien más saludable y capaz de defenderse? Gavin tose y muestra signos de enfermedad, alarmando tanto a Catherine como a Eric mientras muestra la información sobre Talan. Catherine les dice a todos que va a casa, ya que se cansará si sigue trabajando toda la noche. Gavin se acerca a ella y la invita a una bebida, pero ella rechaza, prefiriendo descansar para funcionar plenamente en el trabajo al día siguiente. Eric se muestra curioso por lo que está sucediendo entre Gavin y Catherine, pero Gavin despista a Eric, queriendo mantener su vida privada. Cuando Gavin sale de la oficina y Eric se ocupa de sus propios asuntos, vuelve a ver el video grabado del incidente con la familia Porter. Se da cuenta de que no hay visuales claros sobre lo que realmente causó el ataque a la familia en el campamento. Al día siguiente, Catherine, Eric y Gavin van al instituto médico que mantiene los restos de la familia Porter. Gavin y Catherine notan que las cicatrices y restos no muestran signos de marcas de armas, en su lugar, encuentran marcas de mordidas que prueban que un animal fue el responsable del asesinato de la familia Porter. Más tarde, Catherine intenta hablar nuevamente con Talan. Le informa que sufre de una enfermedad llamada Porfiria, lo que probará su inocencia. También le informa que necesita estar en un instituto médico para demostrar que está sufriendo de Porfiria, pero necesita su aprobación para comenzar la serie de pruebas, y Talan acepta. Catherine le pregunta a Talan sobre su paradero durante el tiempo de los asesinatos, pero él responde que estaba enfermo y tiene muchas fallas de memoria recientemente, lo que prueba su inocencia. Más tarde, en la oficina, Catherine y Eric discuten sobre la muerte del padre de Talan, que Klaus puede haber sido el sospechoso. Gavin habla sobre las extrañas grandes marcas de mordidas en los cuerpos y que un animal es responsable de los ataques, pero Eric y Gavin entran en una discusión verbal sobre sus vidas pasadas. Parece que no están en buenos términos mientras se provocan mutuamente en sus vidas personales. Una llamada interrumpe la discusión y se informa que Claire ha muerto, tras haber experimentado muchos traumas físicos y emocionales por el ataque de la criatura desconocida. Gavin más una vez se siente aturdido y enfermo al mirar una cicatriz que tiene muchos pelos extraños creciendo, resultado de la mordida de Talan. A la mañana siguiente, el equipo visita a Klaus para preguntar por qué no han investigado a fondo el caso, ya que la investigación desestima la condición médica de Talan. Klaus descarta la pregunta diciendo que Talan está usando drogas para realizar los ataques. Una llamada interrumpe la conmoción cuando el equipo de investigación encuentra otra pista sobre qué criatura es responsable por atacar y comer sus presas. Klaus y el grupo de Catherine corren a la escena solo para ver un gran caballo cubierto de sangre. Las fuerzas policiales y los investigadores revisan el área en busca de la criatura desconocida, pero para su sorpresa, solo es un oso y no la criatura que esperaban. Le disparan al oso hasta que muere, pero todos se sienten decepcionados por no haber otra criatura para capturar. Más tarde, esa noche, Gavin tiene fuertes dolores de cabeza en su cuarto mientras lee los resultados de la autopsia. Catherine y Eric entran en la habitación y piden su ayuda sobre una nueva información acerca de la condición médica de Talan. Eric sale después de hablar con Gavin para ver la filmación de CCTV del interrogatorio y del incidente en el que la policía electrificó a Talan después de que él agarró el brazo de Catherine. Se da cuenta de que Talan podría haber mordido alguna parte del brazo de Gavin, lo que podría ser la causa de su estado de salud, lo que lo alarma después de ver la filmación. Al día siguiente, el grupo visita a Talan junto con su madre para sus pruebas médicas. La policía acompaña a Talan a su sala médica para más pruebas sobre su rara condición después de la explicación del proceso de prueba para Talan y su madre. Pero, tras varias pruebas, y con las luces parpadeando, Talan reacciona de manera aterradora. Con su frecuencia cardíaca aumentando, comienza a atacar al equipo médico, matando a todos los que se interponen en su camino. Los asesina con furia, mostrando una fuerza sobrehumana y comportándose como un animal feroz. Luego sale del lugar. Eric descubre más conexiones y una posible explicación para la fuerza sobrehumana y el brote de Talan, la luna estaba llena durante los primeros ataques a los porter y hoy la luna llena estará activa hasta el día siguiente. Eric sospecha que la luna afecta a Talan como si fuera una especie de hombre lobo. Caterine se culpa por dejar a Talan salir para sus pruebas médicas, al ver las noticias de que Talan se esconde en un edificio abandonado. Eric y Caterine planean ir allí e informar a la policía de sus suposiciones sobre las características de hombres lobo de Talan. Gavin discute el plan, pero la conciencia de Caterine no puede soportar el peso de dejar un asesino suelto después de haber confiado en él con un poco de esperanza y libertad. Gavin decide quedarse en la oficina para descansar, pero al mirarse en el espejo, se da cuenta de que su cicatriz se está agrandando a medida que aumentan sus dolores de cabeza. La prensa y los soldados registran el área en busca de lugares para localizar a Talan y recapturarlo. Caterine y Eric llegan a la escena para informar a Klaus sobre sus sospechas, pero son abruptamente interrumpidos por un soldado que les informa que comenzarán a recapturar a Talan, el asesino. Cuando los soldados y la policía corren al lugar donde se encuentra Talan en el edificio abandonado, Klaus observa las acciones del mismo con una cámara. De repente, Talan comienza a transformarse en un monstruo con colmillos y características de hombre lobo. Talan ataca a los hombres, aplastando sus cabezas contra las paredes y el suelo. Lanza a algunos soldados desde el edificio y continúa su ataque. Más hombres llegan y le disparan a Talan antes de que el salte desde el octavo piso del edificio, cayendo al suelo como si no le costara nada caer desde tan alto. Las autoridades recuerdan a la gente que tenga cuidado con Talan, quien una vez más escapa de las autoridades. Gavin, Eric y Caterine se reúnen mientras piensan en un nuevo plan para detener la ola de asesinatos de Talan. Helicópteros sobrevuelan la casa de Talan, y las autoridades esperan encontrarlo allí, pero la madre de Talan no está en casa para colaborar con su captura. Caterine, Eric y Gavin también llegan al lugar para explicar sobre los poderes sobrenaturales de Talan derivados de la luna, pero Klaus no entiende y insiste en que necesitan encontrar a Talan lo más pronto posible. Caterine menciona como la familia Winnick fue pacífica durante los últimos 50 años antes de la muerte del padre de Talan. El incidente pudo haber sido el desencadenante para que Talan se convirtiera en el monstruo que es ahora. Klaus ignora lo que está escuchando y Caterine sale para tomar aire fresco. Se da cuenta de que algo se mueve en la puerta del granero. Se aproxima a la puerta y entra para inspeccionar el lugar. Susurra y llama a la señora Winnick, sospechando que ha estado escondida allí durante algún tiempo, pero solo encuentra a un cerdo moviéndose y gruñendo por los rincones. Eric y la policía inspeccionan el área y la llaman para que salga, pero tan pronto como salen, Talan agarra a un soldado, consume la mitad inferior de su cuerpo y lo lanza frente a Caterine y los soldados, luego salta por la ventana y la rompe. Le disparan, pero fallan cada vez. Talan escapa de nuevo y se esconde en el bosque. Klaus recuerda a Caterine, Eric y Gavin que se mantengan escondidos y eviten cualquier posible contacto con Talan, ya que es muy peligroso. Gavin confiesa a Eric y Caterine que fue infectado por Talan anteriormente en la comisaría, pues pensó que solo había sido arañado, pero en realidad fue mordido por Talan. Gavin le entrega un arma a Caterine para que se proteja en caso de que él se transforme como Talan y mate a todos. Pretende proteger a Caterine a toda costa. Tras registrar la casa, la policía usa todo su equipo de vigilancia para buscar a Talan y su madre en la zona. Mientras las fuerzas policiales junto con Klaus registran el bosque para verificar cada área que no puede ser vista por los vehículos, el grupo encuentra una cueva que podría ser el posible escondite de Talan. Un ataque sorpresa de Talan abate a las tropas una a una, comiendo y aplastando sus cabezas contra las paredes de la cueva. Caterine le pide sinceramente a Talan que se detenga y la escuche, pero Talan no puede controlarse y sigue con la matanza. Klaus decide dispararle, y sus tropas siguen su orden y disparan hasta que Talan deja de matar dentro de la cueva. De vuelta a la cabaña de Talan, Gavin está investigando el área y descubre una sala secreta con sillas que tienen cadenas y un cinturón. Llama a Caterine y le supone que ese lugar fue utilizado anteriormente para impedir que Talan se transformara en una bestia. Gavin sube y nota que un policía tiene el cuello cortado y ensangrentado. Un hacha impacta a su lado, y es la señora Winnek intentando matar a todos, pero Gavin se desvía y la empuja hacia la sala secreta, donde la mata tras ser dominado por la ira y transformarse en un monstruo también. Gavin se siente frustrado por convertirse en un monstruo. Corre hacia el baño, toma una navaja y se rasura todos los pelos que puede ver, de tanta frustración. El resultado es un Gavin muy ensangrentado y calvo. El cuerpo de Talan está siendo llevado en una ambulancia, pero él vuelve a la vida y voltea la camioneta para escapar. Eric y Caterine lo siguen en una camioneta, mientras Klaus los sigue con un helicóptero para cubrir un área mayor y no dejar escapar a Talan de nuevo, pero Talan entra en el bosque, haciendo que los vehículos sean inútiles. Eric y Caterine caminan en un intento de recapturar a Talan. De repente, la criatura salta sobre Eric, y mientras el hombre implora por su vida, pidiendo piedad, la bestia Talan no muestra compasión y desgarrada su boca. Caterine le dispara al ver a su amigo muriendo frente a ella, pero al quedarse sin balas, corre hacia el bosque para esconderse de él. Talan la alcanza y la captura, pero al ver que es Caterine, alguien en quien confió, detiene el ataque. Sin embargo, Davin, que ahora es un hombre lobo, la salva lanzando a Talan contra un árbol. Ambos se enfrentan en una lucha sangrienta, intercambiando golpes y gritando el uno al otro como si se comunicaran. Durante la pelea, Davin toma ventaja y gana el combate, matando a su oponente al romperle el cuello. Justo después de derrotar a Talan, Davin se acerca a Caterine y le pide que le disparen la cabeza para acabar con su vida, pero Klaus accidentalmente le dispara a Caterine. Davin se enfurece, y cuando los soldados lo rodean para llevarlo, los mata con facilidad, y con toda su ira, lanza a un soldado al helicóptero, haciendo que la aeronave pierda el equilibrio y caiga, explotando y causando la muerte de Klaus. La película termina con los medios mostrando más víctimas de los ataques de hombres lobo en toda Francia. Todos siguen creyendo que Talan está prófugo y continúa con su crueldad y matanza. Pero mientras tanto, Davin es su sucesor y sigue siendo un hombre lobo, manteniendo esto en secreto. Gracias.